En este humilde rancho ubicado en medio de una calle de turbo, vive hace 20 años Doña Medarda, luego de ser obligada a salir de la vereda Juan Benítez de Pueblo Bello, por grupos armados que operaban en ese sector. Ya me hicieron salir, yo perdí todo, yo tenía seis vacas parías, tenía mi crema gallina, mi crema rano, todo eso lo perdí. Con la venta de la única novilla que pudo sacar de su parcela, compró este humilde rancho que se inunda cada vez que llueve. Sin mencionar que año más tarde se dio cuenta de que había sido estafada, pues está ubicado en una calle del municipio. El trabajo que yo he pasado aquí sufriendo, hago a la rodilla, todo eso se me ha dañado, lo que es de madera, todo se me ha dañado, yo ponía en la cama. Pero el sufrimiento para ella y 143 familias más llegó a su final, pues hoy reciben las escrituras que las hace propietarias de una de las 500 viviendas gratis prometidas por el gobierno nacional. Estamos mejorando la calidad de vida de la sociedad turbeña, de las personas, de estos desplazados que se asentaron en este municipio. Viviendas de dos alcobas, con su cocina, con su patio, con su sala comedor, con la posibilidad de ampliación. El costo de cada vivienda es de 47 millones de pesos, aportado por el Ministerio de Vivienda, Viva y el municipio de Turbo.